El gran autor y cantor de Los Locos de Buenos Aires, de La Murguita de Barreal, hijo del gran dibujante y humorista Calé, de Buenos Aires en Caldeceta, les presento al compañero Alejandra del Prado. De alguna manera él siempre tuvo una cosa como visionaria, ¿no? Y me acuerdo yo de joven pensar, bueno, sí, a mi viejo siempre se le ocurren cosas que recién diez años las van a entender. No sé por qué razón, si le falta un trasmillo, si tiene razón, si los artistas de verdad son así. Escuchá el bombo. ¿Viste? Tiemble a todo.